Y el presidente Nayib Bukele anuncia que va a participar como candidato a la reelección presidencial en el 2024. El presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigió a los salvadoreños en cadena nacional de radio, televisión y redes sociales en la noche de este 15 de septiembre, en el Día de la Independencia. Y es que el mandatario recordó que hace 10 años, allá en el 2012, él era el alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán. Y se dirigía al cuerpo diplomático de entonces, para decir que nuestra nación aún no se podía llamar independiente, pero que esta vez, con su gobierno, el salvador ha alcanzado su soberanía e independencia. Ahora el salvador toma sus propias decisiones, manifestó. El jefe de estado hizo un recuento histórico de la construcción de nuestro país y dedicó unas palabras a la guerra civil de los años 80, la cual afirmó fue financiada por otras naciones, sin mencionar, pero usted ya sabe a qué naciones se refiere el presidente. Y nuestro país ha ofrendado su sangre por servir a fuerzas extranjeras, recordó y continúa en su discurso, apelando a la libertad de los salvadoreños para definir su futuro. Y es cierto, el presidente dijo lo que también ha sido bien comentado por la voz populi de la historia reciente de nuestro país, y es que la guerra le costaba a cierto país un millón de dólares al día, un millón de dólares que a la fecha, pues ya al valor que tiene hoy un millón de dólares son muchísimos más millones de dólares que estaban invirtiendo todos los días para financiar la guerra en nuestro país. En tal sentido, también dijo que competirá como candidato a la reelección presidencial en el 2024, lo que arrancó los aplausos de los presentes entre quienes se encontraban jefes de los otros poderes de estado. Y es que creo yo que en la parte de la agenda política de nuestro presidente Nayib Bukele, es que no había otro punto, otro momento más cumbre, más importante como para hacer este anuncio. Estábamos todos escuchando las palabras en cadena nacional de radio, televisión y redes de un discurso que estaba pronunciando nuestro presidente cuando, digamos, él dice que va ya a la reelección de este país. Y como tal, también explica la parte legal, todo el asiento legal que tiene esta, digamos, propuesta que le hace. O sea, cómo él toma la decisión sabiendo que legalmente todo ya está establecido en nuestro país para que pueda llevarse a cabo en la historia, por primera vez en El Salvador, una reelección de presidente. Y entonces, y él dijo que es por eso explicaba, que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República en el año 2024. El mandatario continuó y dijo que si el pueblo salvadoreño siente que vamos por el camino correcto, tiene el derecho de ratificar en elecciones libres y democráticas su deseo de continuar ese rumbo. Sin embargo, aclaró que algunos líderes de otros países desarrollados no están de acuerdo con el anuncio hecho y recalcó que no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Al mismo tiempo, detalló que la reelección del poder ejecutivo en elecciones democráticas está habilitada en muchos países desarrollados de la misma manera como lo será en El Salvador. Él dice que de 30 países que son considerados países desarrollados, en 29 de ellos se tiene en su carta magna, en su constitución, que el presidente tiene la opción de reelegir, de continuar un segundo, y en algunos casos otros periodos, aparte del segundo periodo, en otros países donde se tiene esta figura o que puede un mandatario, un primer ciudadano presidente llevar a cabo la reelección. Así que, pues, los presentes, creo que en su mayoría afines al gobierno, los invitados estaban ahí, pues, por supuesto, presidente de la Asamblea Legislativa y miembros diputados de la bancada Siam prácticamente toda en conjunto en esta reunión para esta cadena nacional de radio, televisión y redes sociales y, pues, prácticamente todos al unísono cuando escuchan de viva voz del presidente que, pues, ha tomado esta decisión para, pues, correr por la reelección de la casa presidencial en nuestro país, pues, todos aplauden unánimes, contentos, felices por este anuncio que ya es de carácter oficial. Pues, y nada, a continuar entonces acá disfrutando de nuestro país. Creo que es importante que como salvadoreños también estemos conscientes que hay que poner de nuestra parte que desde la trinchera que nos toca, si estamos haciendo una labor, pues, de algún emprendimiento a título personal, hagámoslo con toda la pasión del mundo. Si estamos brindando los servicios para un patrono, hagamos que ese trabajo, digamos, sea lo más productivo posible. Y de esta manera, pues, creo que poco a poco vamos a contribuir cada uno de nosotros, ¿verdad? Si eres docente y estás dando clases en cualquier centro escolar a nivel nacional, si estás siendo parte de la gente que trabaja en las unidades de salud, en cualquier estado, digamos, o dependencia gubernamental a la cual tú prestas tus servicios, recuerda que lo que te pagan por estos servicios también proviene del pago de los impuestos de todos nosotros, del erario público. Y por lo tanto, debes sentirte orgulloso, orgullosa, que lo que estás devengando lo devengas haciendo lo que más puedes hacer de la mejor manera. Bueno, al final no sé qué quiere seguir con esto, porque lo que quería era comentar que ya tenemos entonces oficialmente la participación para el 2024 de nuestro presidente Nayib Bukele, que va a reelección en este país. Habrá elecciones, como todos sabemos, en el año 2024, y ahí va a participar como candidato a la presidencia nuestro presidente, que va a reelección.